¡Qué obole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca en la cual pues bueno, demuestro que pues bueno, precisamente desde antes que saliera pues este personaje de Runway yo había subido un video del servidor de pruebas en donde pues bueno, estábamos probando precisamente a este personaje y en el cual yo mencionaba que si podías llevar hasta 4 Claymors en la cual mi querido Adrenalina me había hecho un video en el cual según él argumentando que pues bueno, ya no se podía hacer eso o bueno, que realmente ya estando en una partida no se podía hacer eso y que yo podía llevar 4 Claymors por el simple hecho de que estaba en lo que era el campo de batalla o bueno, no, perdón, en el campo de tiro en el cual pues bueno, en esta partidita les demuestro al igual que en el directo que hicimos el día de ayer les demuestro y les demostré que realmente puedes llevar 4 Claymors incluso un suscriptor me había comentado que puedo llevar hasta 6 Claymors entonces pues bueno, de alguna manera él me comentaba que lo único que si está un poco medio, no sé, medio erizo bueno, para la gente que no sabe que es erizo, que está medio feo la situación es de que pues bueno, al parecer cada vez que pones lo que son las Claymors y te matan, estas Claymors desaparecen la verdad es de que eso yo no lo he podido comprobar, solamente lo comprobé una sola vez y eso fue con Trench antes de que llegara precisamente esta actualización en la cual pues bueno, tú pones precisamente las Claymors y pues bueno, yo al momento de morir mis Claymors desaparecían no sé realmente si era un bug o qué era pero bueno, total chicos, en este gameplay les demuestro que realmente puedes llevar 4 Claymors aunque estés en partida y que no es necesariamente que estés en el campo de tiro así es de que pues bueno, ya saben chicos, opiniones y comentarios aquí abajo y pues bueno, ya saben que me gusta leerlos espero me puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir llegando a más personitas mientras tanto, cuídense mucho, pasenla chido yo soy el Xavi y nos estamos viendo en un nuevo gameplay, videito o directito cuídense chicos y hasta la próxima Let's go team! vale chicos, pues venga, vamos a ver qué tal va la partidilla no sé por qué me vine por este lado, pero bueno, en fin vamos a ver qué tal va la partidilla vale uy, tenía otro por acá de este lado y nadie lo vio, cracks y nadie lo vio vale, 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 no hay falla, no hay falla creo que venían por acá de este lado a ver, vamos a ver que tengo mala la conexión vale, ¿qué dices? uff me cago en todo, se me acabaron las balas, confis demonios, se me acabaron las balas vale, perfecto tenemos aquí, vamos por acá madre mía lo arrojamos eso por ahí no les pasó nada vale, 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 vale ok, ok, ok quiero creer que ya la mataron, no, ¿verdad? porque era la Ronin, la que iba por ahí creo que acabo de escuchar a alguien por aquí ¿en serio? efectivamente, acabo de escuchar a alguien por aquí vale, perfecto tenemos a alguien por aquí tenemos a alguien por allá tenemos a alguien ¡ay! por aquí ya puta, y me llegan por el otro lado, cracks vale, pues bueno de hecho este gameplay, chicos más que nada es para poder comprobar que yo siempre tuve razón, señores vean esto pongo aquí pongo acá recogemos esto agarramos esto y aquí está, chicos y aquí está, güey para que no me salgan con que no me la creo para que no me salgan con que es que estabas en el campo de prueba ¡au! para que no me salgan con que es que estabas en el campo de pruebas ahí está, señores yo siempre tuve razón con Fizz yo siempre tuve razón oh, qué buena pues, si la alcanzaron a bajar excelente ah, no jaja pensé que habían bajado a mi compi pero no ya vi que no ok nah, güey me lo quitaron ok, 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 ok uff uff me atoraron por todos lados, señores me atoraron por todos lados vale, 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 vale creo que podemos ir a dar la vuelta por allá y con eso confirmo, chicos con eso confirmo de que realmente si se puede poner más de cuatro claymores y que no importa si estás en el campo de tiro, ¿no? si hay un algoritmo del campo de tiro y que en el campo de tiro puedes agarrar y subir todo lo que tú quieras y agarrar y llevar todo lo que no, nada 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 con Fizz oh uff uff ok uff ya no me alcancé a salvar crack que grande eres crack que grande eres bro eres grande bro eres grande man buena vale vale no le di a nadie pero bueno creo que podemos ok uy que bueno papi uy me atoran si sabía sabía que me iban a atorar aquí por el lado derecho con Fizz la verdad si lo sabía si lo sabía a ver creo que puedo alcanzar todavía excelente compramos ahí y creo que todavía puedo alcanzar alguien ahí me recargo en la maldita pared creo que alguien se creo que alguien se tragó las claymore de por aquí bro ah vale 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 buena 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 madre mía chicos madre mía con esta arma ya andaba jodido andaba andaba muy jodido crack la verdad andaba super jodido con Fizz ya se pusieron escopeta me sale mal a la conexión me sale mal a la conexión porque ven que ya los estoy reventando bueno realmente no es que lleve muchas kills sinceramente chicos realmente no es como que lleve muchas kills pero bueno agarramos ponemos una aquí una acá ok ok vale es que esta arma es que esta arma es una belleza lamentablemente perdimos chicos lamentablemente perdimos pero la verdad es de que el arma está super buenarda y pues bueno con eso también comprobamos que siempre tuve razón que si puedes de alguna manera poder llevar más claymore poder llevar hasta 4 claymore en una partida normal señores así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado lo que es el videito espero que les haya agradado y pues bueno yo soy el chavit nos vemos en un nuevo gameplay cuídense mucho pasenla chido me sienten su nalguita derecha y nos vemos hasta la próxima let's go team